Te quiero pasar por este wall un poquito y voy a ir contigo Marco Antonio. Ahí está. Boric endurece el tono en migración, emplaza a ex autoridades a colaborar y critica cifras de expulsiones del gobierno anterior. Aguántame un poco Marco Antonio, por favor que tengo que asolar a mis auspiciadores. Tiene algo más, Eugenio, ¿no? A ver, ¿qué más tiene? Ponga el 7, a ver, Tano. Ahí está. Queman auto con un hombre en su interior cerca de la cárcel Santiago 1. ¿Esto fue hoy? Ya. ¿Qué tiene Uge para seguir tranquilo, no? A ver, ¿seguimos tranquilos? Aquí no pasa nada. Estamos mejor que en cualquier país de Latinoamérica, lo han dicho todos. Quedémonos tranquilos. Hombre muere baleado en la vía pública, en La Pintana. Se realizaron al menos ocho disparos. Marco Antonio. Sí, Gonzalo. A mí me dio tristeza escuchar el debate de hace algunos minutos atrás. Y me da pena analizar ayer los resultados de la encuesta CEP, que confirman algo que es tremendo. La mayoría de la gente, lamentablemente, confunde delincuencia como esta que estamos viendo acá, el tren de Aragua, los decapitados, las granadas, las carabineras, los secuestros, algo horroroso, con la migración. Y te digo por qué me da pena, porque además le agrega a la gente que está dispuesta a perder libertades. Para ganar seguridad. Para ganar seguridad. Mira, yo en dos momentos de mi vida he salido de Chile, siendo muy niño. Como el 4, el 5, el 6% de los chilenos huyendo de la dictadura. Con mi familia. A Venezuela, donde era todo al revés. Esto era un horror y era la única democracia en Latinoamérica. Yo fui muy bien recibido. Yo me sé el himno nacional venezolano. Estudié allá. Nos acogieron de manera espectacular a más de 50.000 chilenos. ¿Usted ha hecho de manera regular? A principios de los años 70. Obviamente. Voy a eso. No, no, no. Pero es que no, 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 no. Si no, se sonrían. Porque a ustedes les gusta cantar el himno. Se les gusta cantar. Nos encanta. Cuando dice el asilo contra la opresión. Pero se les olvida. ¿Y qué dice la constitución? Porque no sé. Pero déjame hablar, hombre. ¿Y qué dice la constitución? Porque piensa cuando tú cantas el asilo contra la opresión. ¿Qué dice la constitución? En Allanara, los ilegales. En eso no tenemos ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero, 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 los inmigrantes que vienen a trabajar, a construir en familia, bienvenidos a Chile, amigos, enriquezcan nuestra cultura. Nos parece muy bien que Chile sea un país que acoge a los perseguidos económicos, políticos. Y quiero terminar haciendo una precisión a Mac Pabez. ¿Tenemos cuánto? Ocho deportistas cubanos. Hoy día apareció el de los para panamericanos. También. Bienvenidos a nuestro país. El asilo contra la opresión. Y quiero terminar. Yo no soy abogado, pero yo lamento cuando uno tiene que corregir a los abogados. Upa. Pancho Rego. Con artículo. Mac Pabez. Con inciso. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de una, de la Segunda Guerra Mundial en el año 1948, dice en el artículo 13, en el inciso 1, y lo reconoce, que los seres humanos tenemos el derecho a circular libremente, de manera legal, por los distintos países que migran, que cubran. Esa no es la migración. Con lo tanto, es un derecho que está recogido para poder circular libremente. Artículo 13. Profesor, profesor, profesor. Aclaradme eso. No, no. Primero, no es migración. Es libre tránsito, ¿cierto? Es, bueno. Pero el perro saca una consulta al tiro. Si creo que un abogado... Ni que a costar a tiempo. No. No. Fui en estado cuando él fue en estado. ¿Cómo se divorharían de los internautores? Porque hablaba en temas de medicina. Entonces ahí se manejaba bien. Ahora, el tema que hay que decir es que yo quiero decir algo que engloba todo esto y que lo dijo el diputado Rementería, esto que romantizamos. Churchill decía que el que no es de izquierda a los 20 años no tiene corazón y el que no es de derecha a los 40 no tiene cerebro. ¿Y eso por qué? Porque la izquierda en general y la izquierda chilena refleja más que una opción intelectual, es una inmadurez para enfrentar la realidad que es como casi patológica, el romantizar todos los temas sociales pensando que se dividen entre buenos y malos y que ellos son los grandes defensores de las víctimas que son perseguidas por entes monstruosos, que reflejan todos los intereses malvados de la sociedad es una visión infantil, es una visión de caricatura, es una visión de cachureo de todos estos programas infantiles que uno veía cuando era chico. Yo les pido que asuman los temas de Estado con madurez, con responsabilidad y que en esta constitución reconozcan que aquí no hay grandes sueños en esta constitución y en eso tienen verdad, no hay grandes conceptos como tenía la constitución anterior porque aquí no se romantiza ni la delincuencia como lo hicieron ellos no se romantiza el indigenismo como lo hicieron ellos no se romantiza la inmigración ilegal como lo han hecho ellos sino que aquí se establecen realidades y es lo que Chile necesita es una constitución que si bien puede no convencerlos a todos es la constitución que hoy día nos podemos dar como país en forma compartida y jamás se podría decir que es una constitución partisana porque es muy lejos de lo que fue la primera constitución de la convención Sí, por la discusión de la delincuencia yo creo que la trampa que siempre nos quiere meter la derecha es confundir el fenómeno social, económico, incluso político internacional de la delincuencia con una retórica punitivista, anti-inmigrante, demagógica y es hacer esta distinción, hacer el análisis porque de análisis, obviamente el panel de frente yo encuentro que es absolutamente miope si quiere reducir todo y unir delincuencia y inmigración más allá de que ustedes digan que no, permanentemente lo hacen lo acaban de hacer una tras otra intervención y esto es importante distinguir estos dos planos ¿saben por qué? porque hay que darle un contexto político a esto los de la favor dijeron que sus dos ejes centrales de campaña va a ser el tema del cansancio con el proceso constitucional y el problema de la delincuencia y ahí meten inmigración entonces, obviamente que es importante distinguir eso porque están haciendo campaña, señores, eso es lo que están haciendo ¡Nos pillaron! ¡Nos pillaron! Sí, pero obviamente, qué bueno que lo acepten entonces Pancho Reco me parece muy bien porque es un punto importante que la gente en la casa sepa que no hay que confundir esos dos planos ¿por qué? porque instrumentalizar el dolor ajeno para sacar réditos políticos es lo más miserable que pueda haber y es lo que está haciendo el panel perfecto ¿Usted también quiere inmigración libre? No, pero déjame terminar el punto Termine, termine Porque si uno ve el fenómeno social y que hay detrás económico todos los especialistas, incluso hay gente de derecha muchos de ellos que dicen que ¿qué es lo novedoso que está pasando en Chile? El crimen organizado ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Bueno, perfecto ¿Y qué dicen los especialistas o los analistas de eso? El crimen organizado tiene que ver con una cuestión económica funcionan como empresas capitalistas que buscan lucro Entonces, yo cuando veo, por ejemplo ¿Usted dice que viene el crimen organizado a Chile porque hay buenas condiciones para montar la vida? No, el narcotráfico es un negocio Es un negocio Y por lo mismo, no puede funcionar si es que no hay corrupción institucional si es que no se meten con la política si no se meten con la corrupción en las fuerzas armadas si no hay connivencia del poder judicial así, esa cantidad de plata esa cantidad de plata no se puede mover sin esa corrupción con esto termino y ahora sí yo cuando veo una granada, fusiles de asalto claro, en la prensa sale automáticamente inmigración venezolana yo lo que veo y lo que pienso automáticamente es ¿y cómo llegaron esas armas ahí? y después una de las noticias ¿cuánta corrupción hay en fuerzas armadas y carabineros para llegar? y lo segundo por ejemplo, otro caso tráfico de madera millones y millones de dólares lo primero que aparece en la prensa que es mapuche pueblo mapuche ¿y qué es lo que yo me pregunto? ¿cómo se puede trasladar tanta cantidad de madera y sacar tanta plata con los mismos puertos, por ejemplo de las empresas forestales o los puertos de San Antonio? y la derecha obviamente no pone el foco ahí no pone el foco en las verdaderas problemáticas y cuestiones de fondo sino que simplemente hacen demagogia para ser campeonato creo que lo de Fabián hay que dejarlo pasar nomás me interesaría contestarle a Marco Antonio gran doctor, gran médico como constitucionalista hay que pedirle a Paredes que haga la minuta a prueba de médicos para que se entiendan los conceptos internacionales y a Gustavo cuando leamos los artículos leamos los completos nos hagamos mañosos nos hagamos cartinfleros vámonos al artículo efectivamente 16, número 4, letra B nosotros como derecha estamos haciendo una campaña para la expulsión en el menor tiempo posible de aquellos inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos sí la derecha está haciendo campaña para expulsar a todos los inmigrantes no ¿qué es lo que dice la norma? leamosla porque todo el ley del asilo ¿cierto? parece que no leíste la constitución Marco y lo van a tener que leer dice que vamos a expulsar o egresar a esos inmigrantes en el menor tiempo posible y la ley efectivamente Gustavo determinará los casos procedimientos formas y condiciones pero no de todos los casos ¿de cuáles Gustavo? porque lo dice la misma norma no lo leíste parece ¿cierto? los que hayan ingresado de forma clandestina los que hayan ingresado por pasos no habilitados y los que hayan cumplido una pena de presidio efectivo por crimen o simple delito y vamos a procurar que las condiciones que los condenados inmigrantes cumplan en su país de origen la condena artículo 16 número 4 letra B ¿se aplica para todos los inmigrantes Marco? como tú estabas diciendo nosotros queríamos expulsarlo a todos o el asilo contra la opresión nunca dijiste eso ¿no? te escuché o el asilo contra la opresión teníamos que hacerlo claro pero no cambien las palabras leamos la norma no se aplican estas normas en casos de refugio miren escucho refugio asilo asilo o protección expresamente contemplada en la ley o en los tratados internacionales ratificados por Chile de verdad amigo leanse la constitución lean el artículo completo entiendan los conceptos internacionales y después debatamos pero no mientas Gustavo me voy a referir todavía andame un segundo me voy a referir a la falta voy con Gustavo y luego voy contigo Max y Alex al contenido la forma del discurso de Pancho Rego porque la verdad es un poco lo voy a decir ya son más de las 9 de la noche es un poco rasca y baja el nivel del debate lo primero que voy a decir es lo siguiente lo primero que voy a decir es lo siguiente, déjame pero déjame terminar déjame terminar lo que quiero simplemente decir es que cuando yo hablé de la expulsión en el menor tiempo posible, hablo de una conceptualización de la migración efectivamente dice el resto según corresponda de aquellos extranjeros que hayan ingresado por el territorio nacional de forma clandestina o por casos no habilitados así como también habla adicionalmente de los delincuentes efectivamente, gracias, bien, listo pero estamos hablando de que la gente aquí probablemente te falta un poco más de calle y te falta un poco más de conocer la realidad, pero los migrantes en la frontera, cuando existen cuando existen procesos migratorios tan masivos como el que ha tenido Chile con los venezolanos y de otras nacionalidades de países de América Latina la gente no entra por cuando deciden migrar normalmente no ingresan por pasos habilitados ingresan por pasos no habilitados de hecho lo que decía Alejandra de Cap respecto del fenómeno de la migración en Estados Unidos es exactamente lo mismo y en ese sentido y quiero corregir de nuevo porque la declaración de los derechos humanos de acuerdo a ver a todos los especialistas en materia internacional en materia de migración a las universidades todos estarían equivocados cuando analizan el derecho a la migración basándose justamente en la declaración universal de los derechos humanos del año 1948 ratificada en octubre del año 1971 y que en su artículo 13 dice su primero y segundo da cuenta justamente del derecho a migrar esa es la interpretación de ese artículo no es cierto que no exista como dice Max Pabé que no exista ese derecho a migrar así es como son interpretados de hecho ustedes son abogados y ustedes entienden que los organismos internacionales también interpretan la legislación y la interpretación de ese artículo específico del artículo 13 dice su primero y segundo es en el sentido que yo le indico no es foto Max Pabé voy a dejar una tarea aquí a los distinguidos con tertulios que me muestren una sentencia de la corte internacional perdón de la corte interamericana de derecho humano o de algún tribunal internacional condenando algún estado por las leyes migratorias no existe porque lo que leyó el doctor Núñez es la norma que nos permite a todos entrar y salir de un país cosa que no pueden hacer los cubanos cosa que no pueden hacer los venezolanos y nosotros sí podemos hacer eso no es migración la migración es el movimiento de personas con el ánimo de establecerse definitivamente o probablemente en otro lugar no es la norma que usted dice y no hay ningún tratado que lo interprete así yo me quiero hacer cargo de lo que decía Fabián crimen organizado estamos en desacuerdo en todo caso pero la gente lo podrá ver en su caso no estamos en desacuerdo hay alguien que está equivocado hay alguien que no pero está bien podemos tener una diferencia esa es la diferencia entre usted y yo yo tolero que usted tenga una opinión distinta respecto de la interpretación de un artículo de un artículo normativo de una norma usted no usted dice que si yo miro distinto yo estoy equivocado y usted tiene la razón le estoy dando una razón jurídica pero mira nada más crimen organizado crimen organizado nos proponía 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 una discusión interesante respecto al crimen organizado crimen organizado que se intentó legislar en el gobierno nuestro ¿sabe cómo votó el presidente de la república cuando era diputado con el proyecto de ley de crimen organizado? en contra me habló del robo de madera hay una ley de robo de maderas 1 una ley de robo de maderas 2 ¿sabe cómo votó el diputado Boric entonces para esa legislación? en contra ¿sabe cómo votó el diputado Boric la ley Nain Juan Barrios la persecución con narcotráfico? en contra entonces ¿qué es lo que quiero decir? en contra ¿qué es lo que quiero decir? claro entonces al final es la misma lógica entonces no nos vengan a decir a nosotros lo que dice el senador el presidente del senado nosotros intentamos y a pesar de la izquierda logramos dotar de una legislación robusta en materia de seguridad que todos los parlamentarios de ustedes los 7 diputados que llegaron a ser ministros del presidente Boric todos votaron en contra con la excepción de Manuel Monsalve subsecretario del interior que cuando era diputado votó a favor de la idea de legislar en materia de crimen organizado control de armas en contra déjame terminar déjame terminar déjame terminar yo estoy hablando Marco yo estoy hablando de los proyectos de ley que anunció Fabián que nuestro gobierno presentó intentó legislar a veces con resultados positivos otros resultados negativos cuando los parlamentarios del gobierno que eran ministros la diputada Hernando la diputada Vallejo diputado Jackson no hubo ninguna aprobación y por eso que este gobierno no tiene ninguna credibilidad en materia de seguridad porque nadie puede sostener con indignación moral que nuestro gobierno no fue capaz de llegar al alto la gente de seguridad cuando todas las veces nos bloquearon y eso pasó con el estado de excepción déjame terminar pasó con el estado de excepción constitucional en la macro zona sur que también lo votaban en contra y ahora andan buscando como locos aprobarlos todas las semanas porque ni la izquierda les vota a favor entonces yo les quiero decir que lo que tú mencionas nosotros lo intentamos abordar con la oposición de ustedes lo primero es que no se confunda porque yo y el PTR no hasta el gobierno ahora a mí personalmente me parece delirante pensar que el gobierno por ejemplo no ha asimilado este discurso anti delincuencia anti inmigración de hecho esa es la crítica que nosotros hacemos que los dos puntos centrales anti delincuencia anti inmigración para hacer campaña política el gobierno lo ha asimilado como un discurso propio y hoy día lo que están compitiendo es quien expulsa más inmigrantes y además que acá lo que dijo Pancho Rego porque en eso en eso te acepto lees bien lees muy bien y lo que se iguala en el texto son inmigrantes irregulares con delitos no es así el texto dice que se va a expulsar a la inmigración te voy a dar un solo texto aquí se ha hablado actualmente se dice no hay norma internacional al respecto a cómo lo van a expulsar se procurará que dichos extranjeros se procurará que dichos extranjeros cumplan la referida pena en su país de origen cuando se corresponda a la pregunta estoy diciendo no pero es que es que está respondiendo vale disculpa no está respondiendo a ver a ver que termine ando bien contigo pero es que está respondiendo no te responde te pido que me escuchen por favor pero si no escuchas no vas a poder entender termine ¿sabes tú lo que es el convenio de Estrasburgo? no tienes idea el convenio de Estrasburgo no tienes idea bueno eso pasa cuando se habla sin saber bueno habla por boca de tarro el convenio el convenio de Estrasburgo es un convenio que permite señoras y señores pero efectivamente que una persona condenada en un país pueda cumplir su pena en su país de origen por lo tanto Caprino existe por lo tanto es plenamente vigente ahora está informado mi querido amigo te escucho con la atención muchas gracias por informarme déjeme leer bien porque eso que leí yo no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo lo que estamos discutiendo es el artículo cuarto que dice que se va a expulsar a aquellos extranjeros 16 número 4 16 número 4 se va a expulsar a aquellos que hayan ingresado en territorio nacional de forma clandestina por pasos no habilitados y yo el punto que estoy haciendo es que ustedes lo que están tratando de igualar es aquellas personas que cometen delitos con aquellos que entran de manera irregular yo me niego a aceptar a aceptar que personas que nosotros conocemos y que todos los días convivimos con trabajadores en los negocios peluquerías todo que lamentablemente tuvieron que ingresar de manera irregular porque que hoy día trabajan al igual que cualquier chileno sean catacologados e equiparados con un delincuente y que sean impulsados todos de manera totalmente irregular Fabián esperate un poquito una persona que entra irregular a Chile se puede meter perfectamente al portal de la PDI y regularizarse levanta su información hace una autodenuncia y ahí dice que hayan ingresado clandestinamente pero te puedes regularizar pero ahí dice que hayan ingresado clandestinamente es decir todos los que ingresaron clandestinamente se meten en el mismo saco de quienes se meten en el mismo saco de los delincuentes y ahí está comprobada la idea de que los inmigrantes son los mismos que los que cometen delitos este es mi decisión el punto es claro nos está diciendo que ingresaron ilegalmente y se regularizaron después ellos no deberían ser expulsados se regularizaron pero al tenor del análisis hay que ser objetivo no toma en cuenta esa realidad y por lo tanto podrían ser expulsados igual y vamos a cometer injusticia se les pasó la mano se les pasó la mano reconozcanlo por eso que la voz está guaniendo por eso que le ha ido mal a la equipa aguantame un poquito aguantame un poquito voy para este lado y después dale ¿quién? no yo creo que hay una equivocación aquí en los conceptos que tienen al frente pero anda al punto una cosa es la migración ilegal ¿qué es lo que es? el ingreso a un país por paso no habilitado la sanción que establece la constitución es que la ley debe determinar la forma de expulsión la persona que comete un delito si es una persona que está extranjera en Chile regular o irregular también puede terminar eventualmente por la expulsión judicial fuera del país o cumpliendo la pena en su país de origen por lo tanto acá nadie busca confundir los conceptos me están dando un mensaje que no había ustedes pueden creer que los diputados que hoy día son gobierno hasta la norma que sancionaba el uso de fuego artificial se pusieron se pusieron a una norma a una ley que nosotros intentamos promover que era una moción parlamentaria para sancionar el uso de fuego artificial en los funerales de alto riesgo y las personas que están hoy día en el gobierno se opusieron entonces ¿con qué cara nos van a decir que nosotros les negamos las herramientas? una de las preguntas que hace la gente del chat y lo pregunta todo el tiempo es ¿este nuevo texto le hace a los ilegales se la hace más fácil o se la hace más difícil? más difícil totalmente mucho más difícil mucho más difícil es la primera constitución que se hace porque ahora le explico una persona llega a Chile y yo le pregunto a usted quién es entonces el gobierno me dice le estamos haciendo un control biométrico claro le tomamos una fotografía le tomamos las huellas con eso basta para saber quién es no sabemos quién es le damos una identidad no sabemos si es esa persona a la cual estamos haciendo un control es violador es asesino es pedófilo no sabemos nada de él y le damos una identidad por lo tanto ahora le cambió la película a Ganchito si usted quiere entrar a este país bienvenido pero con sus velas al día presente saque una lista por ejemplo de responsabilidad democrática y bienvenido sea pero si usted se mete por la ventana a nada bueno puede venir bueno lo primero es que efectivamente lo que se hace lo que se está buscando hacer es homologar la ilegalidad y la irregularidad de los migrantes sin considerar el hecho de que la mayoría de quienes hoy vienen de otros países a Chile son personas que están en este momento en situación transitoria ilegal irregular no porque no quieran ser regulares sino porque primero los trámites burocráticos que existen son larguísimos no sé si alguna vez han dado una vuelta por afuera del registro civil de Santa Ana las colas son de cuadras cuadras de migrantes que quieren sacar su carne regularizar su situación pero si no hemos llenado obvio que hay más gente si pero es tremendo o sea es una cosa tremenda y además los requisitos para regularizar su situación por ejemplo muchas veces incluyen el hecho de que tengan un trabajo estable como vas a tener un trabajo estable si no eres legal después las familias las familias que llegan cuando llegan contigo tus familiares por ejemplo yo tengo situaciones de familias venezolanas muy cercanas que cruzaron niños a pie por la frontera o sea gente que no tiene ni un 20 que viene acá a tratar de reconstruir sus vidas y lo que están haciendo es pelear contra un muro contra algo que no los deja avanzar entonces yo lo que digo es pensemos en la realidad de esas personas no solamente en una visión macro donde la gente es un número son realidades en concreto gente que vive en la pobreza y que viene a y por último y por último cuando se señala en el panel de al frente que el presidente Boric le tiene tirria a los estados de excepción constitucional a los estados de excepción yo le digo o sea este gobierno modificó la ley de infraestructura crítica pero si yo no soy de este gobierno amigo no lo pudimos hacer avanzar porque ustedes se negaron esa ley es sostener un estado de excepción durante más de 500 días en Guadalmabula Macro Zona Sur como ustedes le quieran decir más de 500 días de estado de excepción ese es un gobierno que le tiene tirria le tiene tirria le tiene tirria una cosa sobre si esta constitución un tema si esta constitución es mejor para enfrentar la inmigración ilegal o no hay un tema que nadie ha dicho todavía esta constitución por primera vez trata de profesionalizar nuestro cuidado en la frontera y establece un mandato legal para crear una policía fronteriza una policía frontera y eso implica que nos vamos a tener que tomar en serio los controles la forma la no pero pero por qué humo está claro es lo menos humo que hay es establecer una institucionalidad dedicada y especializada a un gran tema que hoy en día nos tiene amarrado hasta el cuello entonces cómo va a ser humo y cómo no van a querer tener una institución por primera vez de verdad que uno pueda pedir cuentas que rinda cuentas cuál es su labor cómo está y no tengamos que utilizar militares para temas migratorios y eso también es irregular un país democrático no puede andar ocupando militares para todo sino que solamente para enemigos externos y lo que hacemos acá es hacernos cargo de esa defensa interior con la policía fronteriza tengo que saludar a mis amigos del chat en vivo y en directo ahí están tuiteando escribiendo no quiero leer todo lo que está apareciendo Chile sigue perdiendo con Ecuador Gabriel Boric habló con Milay por teléfono 10 minutos parece que se arreglaron un poquito las relaciones ahí está Boric se comunica telefónicamente con Milay a dos días de su triunfo en las elecciones de Argentina desde presidencia señalaron escuetamente que el mandatario sostuvo una conversación franca en la que se puso por delante el bienestar de ambos pueblos y que el contacto entre ambos se mantuvo por 10 minutos 10 minutos quizás por eso quedó enojado